super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy en la laguna un día más de pesca voy a estar pescando con camarones vivos y mojarras vivas y bueno ese metro 7 mundo de las que podemos agarrar para ustedes empecemos esta caña con una mojarra viva segunda caña otra mojarra viva y tercera caña la mojarra viva la mojarra viva muy buena captura esto es un rojo definitivamente miren esa caña amigos sonido un álbum esınav Aquí está lo que vinimos a buscar. Miren qué hermosura. Miren qué hermosura amigos. Aquí está 20 pulgadas miren 20 pulgadas vamos a soltar. Sigamos probando. Wow amigos tengo otro rojo. Escucha. Posiblemente este es más grande que el otro. No. 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 entendí. ¡No. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a medir esto también para ustedes Veinticinco voltados Ahí estoy Sigamos Miren esta caña Ayagüe Miren que buen chip Está muy bonito Pero este aún no llega a las 12 pulgadas Así que vamos a soltarlo Hay algo aquí amigos Miren que buen chip Miren que buen chip Miren que belleza esta amigos También esta muy chico Así que vamos a soltarlo Recuerden que la medida de rojo Es entre 18 y 27 Este debe estar como en 12 o 13 pulgadas Bien chulo Soltemos Tengo algo aquí amigos Bueno amigos Muy buena esta Buena esta también amigos Otro rojo más Miren que chulada Ya es el tercero de hoy Bueno el cuarto Con el chiquitico ese que salió también Ahí esta Así que ni medirlo amigos Porque ya tengo uno Soltémoslo Muy bonito Camarón vivo Miren que ch Pulguemos Miren que chulada Miren que ch Tapó Miren que cheuada Vamos a 준비 Miren que ch tive Miren que ch have este también está buenísimo amigos mínimo es otro rojito miren que les dije este es el número 5 ya recuerden que la regulación es entre 18 y 27 soltemos lo que está sangrando un poquito bueno amigos eso ha sido todo por hoy aquí está el rojo que nos llevamos para la casa 25 pulgadas y nada si les gustó el video no olviden de suscribirse y dame un like los quiero amigos y no olviden de suscribirse y no olviden de suscribirse a mi canal Gracias por ver el video.